Lo que voy a hacer es, brevemente, porque Isaac también ya lo ha hecho, es presentar a la ponente, a la persona que va a hacer la ponencia, Marco, y que se va a centrar específicamente en el tema básico de la jornada, que es cómo podemos utilizar los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como palanca para las políticas de infancia. Y quien va a intervenir es María Lafuente Funes, que es especialista en políticas de infancia de UNICEF. Ella es socióloga, tiene un máster en cooperación al desarrollo y acción humanitaria por la Universidad Carlos III, y es además máster en igualdad entre mujeres y hombres por la Universidad del País Vasco. Y también tiene estudios de población y desarrollo por la Universidad de Costa Rica. Un poco la razón de invitar no solo a María Lafuente, sino también la de haber recurrido a UNICEF, que es un poco también el de poner en valor el papel que entidades como UNICEF, también otras entidades diferentes, pero entre ellas UNICEF, han desarrollado en el ámbito de la incidencia en cuanto a políticas de infancia, en cuanto a políticas de adolescencia, y en el papel que han hecho a la hora de ir reclamando un cambio de enfoque y unas políticas distintas de inversión en la infancia y en la adolescencia. Entonces, sin más, María, cuando quieras, puedes empezar. Gracias, Ricasco. Y bueno, también a todos, a Rachel León. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Entonces, básicamente para empezar, agradecer por supuesto el espacio y poner en valor un espacio como este de reflexión y bueno, siempre creo que es útil para enriquecer el trabajo, poder dedicar estos espacios a la reflexión y espero que esta intervención, junto con todos los aportes que va a hacer Joseba, después genere un debate interesante en la parte final. Para UNICEF es muy importante marcar nuestro trabajo de incidencia, del que hablaba Joseba antes, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la Agenda 2030, porque consideramos que es un elemento fundamental, que nos ayuda. La idea básica de esta presentación es que podamos ver la Agenda 2030 como una herramienta útil. Entonces, voy a muy brevemente sintetizar los tres bloques que va a tener esta presentación. En primer lugar, voy a hacer una reflexión sobre la relevancia de la Agenda 2030 como hoja de ruta a nivel global. En segundo lugar, voy a reflexionar sobre por qué los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una palanca para las políticas de infancia y adolescencia y aquí vamos a hablar tanto del potencial, cómo nos sirve la utilidad de la herramienta, cómo vamos a ir a adentrarnos en la Agenda 2030, porque es verdad que oímos mucho hablar de la Agenda, oímos mucho hablar de los ODS, pero lo mejor que podemos hacer para conocerlos es ir a leer, ir a leer la Agenda y ver cómo realmente está la infancia transversalizada en la Agenda. Y en tercer lugar, voy a hacer una reflexión sobre la importancia de localizar esta Agenda, llevarla al territorio. Y en tercer lugar, voy a hacer una reflexión sobre los retos para la infancia, es decir, la Agenda nos marca una serie de objetivos a 2030 y voy a reflexionar sobre cuáles serían los retos principales para la infancia, en este caso a nivel estatal, para cumplir esos objetivos. Posteriormente yo os he llevado a la referencia a cuáles son esos retos a nivel de Euskadi. En primer lugar, para hablar de la relevancia de la Agenda 2030, una pequeña reflexión sobre la Agenda global anterior. Anteriormente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hablábamos de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, pero básicamente esa Agenda previa fue unos acuerdos en el marco de Naciones Unidas que aplicaban, que eran pertinentes para los países en vías de desarrollo del sur global, como los queramos denominar. Y en cambio el salto importantísimo que se da con la Agenda 2030 es que es una agenda que aplica a todos los países del mundo. Todos los países están comprometidos con la Agenda y tienen deberes que hacer, tienen tareas porque es una agenda muy integral en la que todos los países pueden identificar cuestiones en las que tienen pendientes y retos muy urgentes que abordar. La Agenda fue aprobada en septiembre de 2015 y por tanto ya ha cumplido su sexto año y estamos en lo que el Secretario General de Naciones Unidas llama la década decisiva para el cumplimiento de la Agenda. Ya quedan pocos años para que se cumpla la Agenda. Ha venido la pandemia de COVID-19 entre medias y por supuesto los retos son muchos y hay que acelerar los esfuerzos para que se cumpla la Agenda. Algo muy importante a decir para enmarcar la Agenda es que su máxima principal, que es no dejar a nadie atrás, deja claro el enfoque de equidad y de derechos humanos que atraviesa toda la Agenda. Es decir, la clave es que nadie se puede quedar atrás, las que nos tiene que servir, las metas, objetivos indicados de la Agenda nos tienen que servir para poder ir a rescatar a las poblaciones, a los grupos que normalmente se quedan en una situación de discriminación, de marginación, de exclusión del desarrollo. Y podemos hablar de cinco dimensiones de la Agenda, que es las personas, la paz, la prosperidad, el planeta y las alianzas. Todos estos elementos iremos viendo que van luego cobrando como más sentido según vamos aterrizando en el contenido de la Agenda. Pero además de todos estos elementos globales de la Agenda, es importante decir que es una Agenda para todos los niños y las niñas, que el enfoque de derechos de infancia está presente en toda la Agenda, que las 169 metas de la Agenda tienen un impacto ya sea directo o indirecto en la infancia y que supone la Agenda una apuesta por un modelo social y político que pone en el centro a los niños y niñas. ¿Y qué quiero decir con esto, de este nuevo modelo social y político? Pues un modelo en el que se priorice la inversión pública en infancia, también que en las políticas públicas se prime el enfoque de equidad, también que estas políticas presten atención a las diferentes etapas de la infancia y por supuesto que hayan mecanismos reales de participación. La Agenda es, por todo esto y por lo que vamos a ir viendo más adelante, una gran oportunidad para los gobiernos y para las políticas públicas. Ayuda muchísimo a una mejor definición de estas políticas públicas porque ayuda a determinar las prioridades de actuación, los indicadores de seguimiento. Pero es que además el hecho de ser una hoja de ruta global ayuda a promover consensos, es decir, nos ayuda, nos sirve como herramienta para promover acuerdos entre diferentes actores, entre diferentes grupos políticos que a menudo tenemos que poner de acuerdo para la aprobación de diferentes tipos de políticas. Pero es que además fortalece el compromiso de estos poderes públicos porque sabemos que estamos comprometidos a nivel global con estos objetivos y metas y eso ayuda a generar esos compromisos y también a mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y sectores. Y como decía antes, todos los objetivos de desarrollo sostenible son relevantes para la infancia. En esta imagen lo que queremos desde UNICEF visibilizar es como los objetivos de desarrollo sostenible y el articulado de la Convención sobre los Derechos del Niño está totalmente interrelacionado. Sabemos que son instrumentos de diferente naturaleza, por supuesto. La Convención es un tratado, los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 es una declaración, no tienen el mismo estatus, pero realmente ambos conforman un marco integral para asegurar los derechos de niños y niñas. Y sabemos que cumplir y garantizar los derechos de la infancia es una obligación para todos los estados firmantes de la Convención, pero vamos más allá también diciendo que es que no solo es imprescindible para cumplir la Convención, sino que hacer esto va a ser imprescindible para realmente lograr la Agenda 2030. Entonces aquí tenemos también algo que nos ayuda a posicionar las políticas de infancia, porque si no se cumple con estas y con los derechos de infancia y adolescencia no vamos a poder cumplir la Agenda 2030 y sabemos que es una agenda de alto consenso y que en su mayoría los gobiernos están haciendo esfuerzos para cumplirla. Pasando ya con esto al segundo bloque, vamos a ir aterrizando un poquito más en este potencial de la Agenda y en cómo puede ser un instrumento político y técnico, es decir, que nos ayuda tanto en lo estratégico como en lo más práctico de las políticas de infancia. Entonces la Agenda 2030 está estructurada en objetivos, metas e indicadores, tiene un marco de indicadores muy completo y podemos ver cómo sus objetivos y metas nos ayudan muchísimo a orientar las decisiones políticas y técnicas, a identificar las intervenciones que son clave para garantizar los derechos de infancia en este caso, pero también nos ayuda a visibilizar la importancia de la participación de todos los sectores para la garantía de los derechos de infancia, es decir, el enfoque intersectorial y también, y algo a lo que hacía mención antes, nos ayuda a visibilizar el aporte que desde el ámbito de infancia se hace al desarrollo sostenible. A veces sabemos que el sector de infancia se puede ver como un sector aparte, no muy relacionado con otros ámbitos, que incluso a veces tenemos otro área que se dedica al desarrollo sostenible. Bueno, pues visibilizar el aporte que desde el ámbito de infancia se hace al desarrollo sostenible le da un respaldo a que se continúe siempre el apoyo a estas políticas de infancia. Pasando al marco de indicadores, que como decía, la agenda tiene un marco de indicadores muy robusto, que se debatió en un grupo de países expertos durante años y al final se acordó un marco de más de 200 indicadores que nos ayuda muchísimo también a generar a nivel estatal, autonómico y local un compromiso con mecanismos de seguimiento robustos. Sabemos que si las políticas públicas no tienen mecanismos de seguimiento, indicadores, procesos de evaluación sólidos, no podremos medir los avances y no podremos ir retroalimentando la necesidad de la formulación de nuevas políticas, ir midiendo el impacto que tienen estas políticas. Y para eso nos va a ser también muy útil el marco de indicadores de la agenda. Este marco de indicadores también es muy útil para la generación de información clave, para la toma de decisiones y también para visibilizar la situación de la infancia en cada territorio. Pues bien, con esto vamos a adentrarnos a hacer esa lectura un poco más detallada en la agenda, sin ánimo de leerlo todo y sí os animo a leerla por vuestra cuenta, la declaración realmente es una lectura interesante. Pero sí vamos a ir recorriendo algunas de las metas más relevantes, más vinculadas con la infancia. Y en este sentido vemos como el objetivo de desarrollo sostenible 1 sobre el fin de la pobreza tiene por supuesto varias metas, aquí no están todas, pero nos habla de reducir la pobreza extrema, nos habla de reducir la pobreza en hombres, mujeres, niños y niñas de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones, es decir, nos está introduciendo ya el importante concepto de pobreza multidimensional y también la importancia de implementar sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y todas que tengan una cobertura universal, que llegue a todas las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. El objetivo de desarrollo sostenible 2 nos habla de hambre cero y con ese titular, por así decir, a veces se interpreta como que aplica para otros países, pero quería traer la meta 2.2 que nos habla de poner fin a todas las formas de malnutrición, porque en este ámbito tenemos que hablar de obesidad infantil, que es una forma de malnutrición que además es creciente a nivel mundial y que a nivel estatal tenemos uno de los peores datos de la Unión Europea, por tanto también el ODS-2 nos llama a nuestra atención. El ODS-3 sobre salud y bienestar tiene muchas metas, es imposible aquí incluirlas todas, muchas de ellas vinculadas con la infancia, pero he querido traer las más relevantes para nuestro contexto, en concreto la 3.4 nos habla de la reducción de la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles y menciona por primera vez en una declaración de este tipo la promoción de la salud mental y el bienestar. Sabemos que cada vez más estamos hablando de la salud mental y el bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes, bueno pues esto ya también nos viene indicado desde la Agenda 2030, pero también tiene una meta concreta sobre la reducción y prevención y tratamiento del abuso de sustancias adictivas, también sobre el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, también sobre la cobertura sanitaria universal y ahí hay una meta, la 3.9 del ODS-3, que hace el vínculo con los objetivos medioambientales que nos habla de reducir el número de muertes causadas por la polución, la contaminación del aire, el agua y el suelo y esto también nos debe llamar la atención, bueno, teniendo en cuenta los niveles de contaminación que sabemos que tienen muchas de nuestras ciudades. El ODS-4 de educación de calidad, por supuesto, está totalmente vinculado con los derechos de la infancia, tenemos tanto metas vinculadas con la enseñanza primaria y secundaria que debe ser gratuita, equitativa y de calidad, también una meta a la que debemos prestar mucha atención que es sobre los servicios de desarrollo de la primera infancia y de educación preescolar, aquí con todo el área de mejora que tenemos, por decirlo de alguna manera, en la educación 03, esta meta es fundamental tenerla en el radar. También la meta 4.7, que nos habla del rol que tiene la educación en la promoción del desarrollo sostenible, en la promoción de los derechos humanos, la igualdad de género, la cultura de paz y todas estas cuestiones que son el espíritu de la agenda y que en esta meta 4.7 se reconoce, la educación para la ciudadanía global y que, por supuesto, esto está muy vinculado también con todo el trabajo de educación no formal, tiene un rol muy importante para el cumplimiento de la meta 4.7. Otra meta del ODS-4 que quería traer aquí es la importancia que da a la accesibilidad de las instalaciones educativas, accesibilidad por motivos de discapacidad, por cuestiones de género. En resumen, la importancia de que los centros educativos sean entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todas y todos. Pasando al objetivo de desarrollo sostenible 5, nos habla, por supuesto, de eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, de la eliminación de las prácticas nocivas como la mutilación genital femenina, del reconocimiento y la valoración de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas. Esto, por supuesto, va a tener mucho impacto en la infancia si se logra cumplir. Y con el ODS-6 y el ODS-7 nos vinculamos ya con temas más vinculados al medio ambiente, agua limpia y saneamiento, acceso a energía de fuentes limpias y no contaminantes. Y pasamos al ODS-8 que nos habla de trabajo decente y crecimiento económico. Entonces, a priori, decimos, bueno, esto no está tan vinculado con niños y niñas, pero por supuesto que sí con adolescentes y jóvenes. Y también con niños y niñas en tanto en cuanto les impactan las condiciones laborales que tienen sus familias. Entonces, quería traer aquí la meta 8.6 que nos habla de la reducción de los jóvenes que no están empleados si no cursan estudios ni reciben capacitación. Aquí todo el trabajo, por supuesto, de promoción en adolescencia y juventud es fundamental. También hay una meta, la 8.7, para eliminar todas las formas de trabajo infantil. Y la 8.8 que quería traer aquí porque nos habla de los derechos de las trabajadoras y trabajadores migrantes. El ODS-10 se centra en la reducción de las desigualdades, si bien el tema de reducción de las desigualdades es totalmente transversal a la agenda, también se quiso dedicar un ODS específico a este tema por su importancia y tiene metas que nos hablan de promover la inclusión social, económica y política, de igualdad de oportunidades y también de facilitar la migración y la movilidad ordenadas y seguras. El ODS-11 es muy relevante para el nivel municipal porque es el que se centra en la promoción de ciudades y comunidades sostenibles. Son muchas más que las que están aquí las metas. Os animo a leerlo. Nos habla del derecho a la vivienda, de garantizar las viviendas en condiciones adecuadas y de sistemas de transporte seguros, asequibles y accesibles, incluyendo también desde la perspectiva de la infancia. Nos habla de una urbanización inclusiva y sostenible y aquí la agenda incluye el tema de la gestión participativa de esta urbanización. Por tanto, aquí podemos vincularlo, por supuesto, con todos los procesos participativos de niños, niñas y adolescentes. Pero también nos habla de asegurar que haya zonas verdes y espacios públicos seguros para niños y niñas y también de reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades. O sea, que ya se vincula también con los objetivos de desarrollo sostenible ambientales. Entre los cuales, digamos, el más central, sobre todo en lo que tiene que ver con cambio climático, es el ODS-13 de Acción por el Clima, que nos habla de la importancia de las políticas de resiliencia y de adaptación al cambio climático. Y aquí mencionar muy brevemente que hay ya múltiples estudios que demuestran cómo niños, niñas y adolescentes son quienes sufren en mayor medida y de una manera más negativa los impactos del cambio climático. Volviendo a los ODS del ámbito social, tocamos ahora el ODS-16, que nos habla de reducir significativamente todas las formas de violencia a nivel mundial y tiene una meta específica, la 16.2, sobre poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños. Tiene indicadores específicos sobre maltrato y violencia física, sobre trata de personas, sobre violencia sexual. O sea, que este es un objetivo, meta e indicadores muy relevantes para el trabajo que hacemos de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Y finalmente, para terminar este recorrido sobre los objetivos de desarrollo sostenible, sobre el detalle de la agenda, es importante mencionar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, que nos habla de la importancia de las alianzas para lograr los objetivos. Es decir, esta dimensión totalmente transversal a la agenda, que es la necesidad de alianzas entre todos los actores, también se le decidió dedicar un objetivo específico para darle la relevancia que tiene. Y dentro de este ODS también se incluye la importancia de fortalecer la cooperación internacional al desarrollo para asegurar que se cumple la Agenda 2030 a nivel global. Pero también tiene indicadores de muchos otros temas, este objetivo. A mí siempre me gusta hablar de otros indicadores para dar a conocer este objetivo de desarrollo sostenible 17, que es bastante amplio y que, por ejemplo, incluye la importancia de fortalecer los sistemas estadísticos, tanto estatales, autonómicos, locales. Tener sistemas estadísticos fuertes que nos ayuden precisamente en la toma de decisiones, como decíamos antes. Y también este Objetivo de Desarrollo Sostenible incluye una meta para la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Es decir, las políticas que impulsemos de desarrollo tienen que ser coherentes. No puede ser que una intervención, por ejemplo, que quiera promover el desarrollo económico, o impacte negativamente en el medio ambiente, que sabemos que es algo que suele suceder. Bueno, pues lo que nos indica esta coherencia de políticas para el desarrollo sostenible es que tenemos que tener los mecanismos para evitar que eso siga sucediendo. Entonces, recapitulando un poco los diferentes elementos que he ido mencionando, que nos aportan un valor agregado en nuestro trabajo, que nos ayuda a la definición de políticas de infancia y a la implementación, podríamos resumirlo en estos pocos conceptos y, por supuesto, seguro que habrá muchos más, pero por resaltar los elementos más importantes. Entonces, en primer lugar, me gustaría mencionar la integralidad. O sea, la agenda nos permite visibilizar todas las dimensiones del desarrollo en un marco integral e interrelacionado y, por tanto, eso se enlaza con la intersectorialidad. Pone de relevancia la importancia de intervenciones intersectoriales o multisectoriales y multidisciplinares para el abordaje del desarrollo sostenible y también de los derechos de infancia. Y, por supuesto, esta intersectorialidad facilita o promueve que se generen espacios de coordinación que a veces no son fáciles, pero que una vez que se establecen, pues se van desarrollando cada vez con un poquito mayor de facilidad y toda esta coordinación ayuda a la eficacia y a la eficiencia de las políticas públicas. Todos estos elementos nos acaban ayudando a esa coherencia que decíamos de políticas públicas y nos permite visibilizar la importancia de que estén interrelacionadas y que sean coherentes unas intervenciones con otras. A continuación, quiero mencionar la localización. La localización es un término muy de la jerga de la Agenda 2030. Nos habla de que tenemos unos ODS que son universales, por supuesto, pero que para que realmente la Agenda sea transformadora en el territorio, tenemos que contextualizarlos a cada uno de los territorios. Es la adaptación de la Agenda Global a las características y circunstancias de cada territorio. Y para esta localización es imprescindible conocer, por supuesto, la realidad del territorio en el que trabajamos y también involucrar a los diferentes actores que componen una comunidad. Y aquí, por supuesto, el rol de las administraciones autonómicas y las entidades locales es fundamental. Y por eso siempre decimos que juegan un rol primordial en la implementación de la Agenda 2030, porque realmente son quienes diseñan e implementan las políticas autonómicas y locales, tienen un rol fundamental en la provisión de servicios públicos, servicios sociales, en la dotación de recursos a estos servicios, y también en el asegurar una coordinación adecuada entre todos los niveles de la administración, que esto, por supuesto, es fundamental para alcanzar los objetivos que queremos y la Agenda 2030. En este ámbito de la localización, de cómo llevar la agenda al territorio de lo local, queríamos mencionar brevemente una iniciativa promovida por UNICEF en alianza con los municipios, con los gobiernos municipales, que es la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, quizás varias de las personas que estáis aquí ya la conocéis. A través de esta iniciativa se apoya a los gobiernos locales en el cumplimiento tanto de la Convención sobre los Derechos del Niño como en la implementación de la Agenda 2030. Tenemos, voy a resumir muy brevemente, los pilares fundamentales de la iniciativa. Por supuesto, lo que hace es promover políticas públicas basadas en la Convención sobre los Derechos del Niño, con enfoque de derechos y de equidad. También la intención es promover políticas públicas eficaces alineadas con la Agenda 2030. Importantísimo también en la iniciativa es promover la participación infantil y adolescente y también la generación de alianzas con actores relacionados con la infancia a nivel municipal. La iniciativa tiene cuatro elementos fundamentales. La generación a nivel local de un órgano de participación infantil y adolescente. También el establecimiento de un órgano de coordinación interna en cada municipio. Y la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de la infancia y la adolescencia en el municipio para la posterior elaboración de un plan local de infancia y adolescencia. Esto es solo un ejemplo de una iniciativa que promovemos desde UNICEF y que por supuesto hay múltiples iniciativas en el nivel local que vosotros conocéis. Entonces, para entrar ya al último bloque de esta presentación, quiero hacer referencia a, bueno, una vez que ya conocemos cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, cuáles son las metas más vinculadas con la infancia, vamos a pensar dónde estamos. ¿Dónde estamos a nivel estatal en este caso? ¿Cómo está la infancia y la adolescencia? ¿Cómo afrontamos la década decisiva para el cumplimiento de la Agenda? Porque realmente de aquí a 2030 son pocos años, sabemos lo que tardan además las políticas públicas en generar un impacto y hay retos bastante importantes, ¿no? Como sabéis, para realmente garantizar los derechos de la infancia y cumplir con las metas que la Agenda 2030 establece para niños, niñas y adolescentes. Y por supuesto, a la hora de abordar los retos que tenemos, es imprescindible, no podemos obviar el impacto de la pandemia de COVID-19, que ha afectado muchísimo a toda la población, ha afectado de una manera muy específica a niños, niñas y adolescentes, y que de alguna manera podríamos decir que a nivel de, a todos los niveles, ¿no? Pero a nivel de los problemas sociales, de los desafíos que tenemos a nivel social, lo que hizo la situación de COVID-19 fue como poner una lupa, hizo más visibles problemas que ya teníamos antes, que por supuesto se han en gran medida grabado por la pandemia, pero que no son nuevos, ¿no? Que ya estaban previamente y que de alguna manera la pandemia, bueno, pues ha puesto esa lupa y nos ha llamado más la atención sobre estos problemas y estas situaciones. Aquí, aunque ya estamos bastante avanzada la pandemia y seguimos inmersas en ella, a mí me parecía interesante traer un estudio que hicimos en 2020 desde UNICEF para poder reflejar el impacto de los primeros meses de la pandemia, el impacto de los meses más duros de confinamiento sobre niños, niñas y adolescentes. ¿Y por qué traigo esto? Porque realmente ese impacto no se va de la noche a la mañana, es un impacto del que nos tenemos que seguir acordando. Sabemos que la pérdida educativa, por ejemplo, se sigue arrastrando durante mucho tiempo, sabemos que luego ha habido nuevos confinamientos, que niños y niñas han tenido que volver a casa, ha habido durante mucho tiempo educación híbrida semipresencial, todavía en algunos espacios se sigue teniendo. Entonces, realmente es importante no olvidar recordar este impacto de los primeros meses de la pandemia para asegurar que en las políticas públicas tenemos en cuenta a estos grupos que fueron los más afectados en esos meses, porque siguen siendo los más afectados, con la desventaja que ya tuvieron esos meses, ya lo pasaron bastante mal. Entonces, la primera conclusión, por supuesto, analizando los datos a nivel de desempleo, de caída drástica de ingresos en los hogares, es que nunca antes tantas familias se habían empobrecido tan rápido. Es verdad que la pérdida de empleo fue desigual a nivel estatal en las diferentes comunidades autónomas. Aquí destacábamos las comunidades autónomas en las que en esos primeros meses la pérdida de empleo fue mayor, que fueron Canarias, Castilla-La Mancha, Andalucía, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana. También, y muy importante a lo que decía mencionantes, cómo la brecha educativa aumentó. Y vuelvo a traer aquí el símil de la lupa, porque realmente lo que hizo la pandemia fue demostrarnos la cantidad de niños y niñas, por ejemplo, que no podían tener en su casa el apoyo, que a veces desde los centros educativos se demanda a las familias, y hay familias que por diferentes circunstancias no lo están pudiendo ofrecer, y de repente en contexto de pandemia recayó muchísimo en las familias, y eso aumentó muchísimo la brecha. Pero esa brecha ya estaba antes y sigue estando ahora, así que es urgente que la atendamos. Esto junto con el tema de la segregación escolar, que también luego podemos hablar. En este ámbito de la brecha educativa, hay varios colectivos que lo sufrieron especialmente. Sabemos que son las familias con escasos recursos y que se vieron más afectadas por el impacto económico. También familias de origen emigrante, o niños y niñas que estaban en zonas mal comunicadas en el sentido de difícil acceso o conectividad a internet, que sabemos que evidentemente hay zonas que todavía tienen esta situación. También en los hogares monomarentales, esta situación fue especialmente complicada. Y también niños y niñas con discapacidades, con necesidades educativas especiales, que vieron interrumpidos los programas de atención que recibían. O también los niños y niñas gitanos, que también vieron interrumpidos varios de los servicios de apoyo que recibían. En cualquier caso, ya este primer estudio y los estudios que se han podido hacer a continuación, nos hablan de una multiplicación de los retos para cumplir la Agenda 2030. Y, por tanto, es imprescindible que la respuesta ante esto no sea, bueno, pues cambiamos los objetivos, o sea, ya no queremos conseguir esto. No, es que eso es una cuestión de derechos, necesitamos seguir persiguiendo esos objetivos. Entonces, más bien, lo que tenemos que hacer es incluir esta dimensión en el diseño y la planificación de políticas públicas y que desde ese ámbito asumamos y afrontemos estos retos. Entonces, para sintetizar desde el análisis de UNICEF los principales retos que encontramos a nivel estatal para la garantía de derechos de la infancia, y esto, por supuesto, incluye la situación de COVID, pero la que, como decíamos, ya teníamos antes y la que tenemos actualmente, el primer reto fundamental que consideramos que es imprescindible abordar y priorizar es el de la reducción de la pobreza infantil. Sabemos que a nivel estatal el 30% de menores de 18 años están en riesgo de pobreza o exclusión social. Por tanto, es imprescindible fortalecer los sistemas de protección social para sacar a estos niños y niñas y adolescentes de la pobreza. Sabemos que hay diversas iniciativas que apuntan, ya sea directa o indirectamente, a este objetivo. Se aprobó el ingreso mínimo vital, ya había rentas de garantía o rentas mínimas en diferentes comunidades autónomas, pero también sabemos que hay mucho que mejorar en estas prestaciones, que hay mucho que afinar para que realmente ataquen realmente de raíz el tema de la pobreza infantil. Y aquí habría otra serie de políticas a implementar relacionadas con el tema de la reducción de la pobreza infantil. El segundo reto que identificamos es la protección de la infancia frente a la violencia y frente a la discriminación. Sabemos que hace pocos meses se ha dado un paso importante en este sentido, que es la aprobación de la ley de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Es imprescindible la implementación de todas sus dimensiones y sus disposiciones a todos los niveles, porque sabemos que hay muchas competencias que no dependen del nivel estatal, sino del nivel autonómico y local para la implementación de esta ley y la coordinación de todos los actores es clave para hacer la realidad. Y también en este ámbito hablamos desde UNICEF de la importancia de fortalecer los sistemas de protección para que sean capaces de primar el acogimiento familiar frente al residencial, también asegurar la garantía de los derechos de la infancia migrante. Esto es fundamental en toda la parte de protección de la infancia frente a la discriminación. En tercer lugar, otro reto importantísimo es atajar el fracaso escolar, el abandono temprano, la segregación escolar y mejorar la capacidad del sistema educativo como promotor de la igualdad, como promotor de los derechos humanos, del respeto a la naturaleza, de la igualdad de oportunidades. Y aquí traer también otro dato, la tasa de abandono escolar temprano está por encima de la media a nivel estatal, es el del 16%, y hay una brecha también interesante a tener en cuenta que en el caso de las chicas es del 11% y en el caso de los chicos es del 20%. Aquí también podemos hablar de múltiples pendientes como la educación 03, la accesibilidad total para niños y niñas con discapacidad, el cumplimiento de la meta 4.7 de la que hablábamos antes, entre otras cuestiones que podríamos profundizar más. El cuarto reto en el que hemos englobado las prioridades para la infancia de aquí a 2030 es asegurar entornos saludables para niños y niñas considerando tanto su bienestar físico como su bienestar emocional. Aquí hablamos de todo el tema de salud mental que mencionaba antes, pero también de la alimentación saludable. Sabemos que a nivel estatal el 40% de niños y niñas de 6 a 9 años tiene obesidad o sobrepeso. El tema de la alimentación equilibrada es fundamental porque además también los estudios nos dicen que este porcentaje aumenta muchísimo en las familias de menos recursos, es decir, forma parte de esta pobreza multidimensional también las dificultades, los obstáculos para acceder a una alimentación sana y equilibrada. Y aquí también hablamos de la importancia de que haya una política nacional de salud mental de la infancia y adolescencia y también del medio ambiente, de la salud medioambiental, de cómo un medio ambiente dañado se convierte en un medio ambiente dañino para la salud de niños y niñas y por supuesto también dentro de este concepto de entornos saludables incluimos esto. Y el quinto reto que desde UNICEF no dejamos de mencionar, somos una organización global que trabajamos con la infancia en todos los países del mundo y en los lugares donde hay más dificultad para la infancia, entonces para nosotros es fundamental que se incremente la ayuda oficial al desarrollo, que los derechos de la infancia estén en el centro de la ayuda oficial al desarrollo y que los esfuerzos de recuperación no se deje de lado la cooperación al desarrollo sino que se refuerce la idea de que necesitamos promover y proteger los derechos de infancia no solo dentro de nuestras fronteras sino también fuera y realmente un contexto global como el de la pandemia no hace sino reforzar esta idea porque se ha demostrado que somos interdependientes a nivel global y que en una situación como esta no vamos a salir si no salimos todos los países así que la cooperación al desarrollo es fundamental que no se quede fuera y por supuesto que sea con una mirada de derechos de infancia entonces con esto yo voy terminando mi presentación me gustaría terminar con una pregunta que si lo consideráis luego podemos comentar al final en el debate que es bueno una vez visto todo esto como podemos convertir la agenda 2030 en una herramienta para nuestro trabajo como lo veis que elementos consideráis más útiles para vuestro trabajo en el día a día por supuesto desde UNICEF agradecemos la atención y estaremos encantadas de apoyar en esta implementación de la agenda al nivel local muchas gracias por la atención muy bien María muchas gracias además estás ajustado así milimétricamente al tiempo que tenemos yo ahora en 15 minutos voy a intentar plantear pues también una reflexión en torno a los retos de las políticas de infancia en el entorno más cercano en el entorno de Guicuzcoa y de Euskadi y lo voy a hacer pues a partir también prácticamente de los mismos retos o algunos por lo menos son los mismos retos que plantaba María y vinculándolos en la medida de lo posible a los objetivos de desarrollo sostenible que María ha anunciado en cualquier caso antes de empezar y sin necesidad de ver gráficos ni de ver tablas sí que me parece que por una parte habría que recordar el marco institucional y el marco normativo que tenemos y yo en ese sentido sí recordaría que está en proceso de elaboración una ley en Euskadi una ley de derechos de la infancia y de la adolescencia que probablemente se lleve al Parlamento a lo largo del año que viene y que probablemente el marco normativo las obligaciones de las administraciones los derechos de los niños y de las niñas puedan cambiar o por lo menos pueda llegar a la agenda política a la agenda social a la agenda pública de alguna manera un poco más reforzada el debate sobre los derechos de la infancia yo creo que este cambio este nuevo marco legislativo a veces los marcos legislativos no dan todo no sé digamos que no los aprovechamos en todas sus posibilidades pero yo creo que esta nueva ley de derechos de la infancia y de la adolescencia que es una ley integral que abarca tanto la promoción como la protección como la prevención creo que puede ayudarnos a tener un marco más potente para dar respuesta a esos retos eso en cuanto al marco normativo en cuanto a los datos yo sí recordaría dos datos fundamentales que están ocurriendo en los últimos años y que a mí me parece que hay que tener en cuenta y el primero es la caída de la natalidad y de la fecundidad que en los últimos años además en los últimos 10 años está siendo muy 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 acentuada si ya es evidente que desde el año 75 desde los años 80 la natalidad cayó muchísimo por decir algo pasamos de 45.000 a 20.000 niños que nacen en Euskadi y ahora mismo están naciendo 15.000 niños en Euskadi entonces yo creo que que vincular este déficit de natalidad que en realidad quiere decir que hay muchas personas jóvenes muchos hombres muchas mujeres que no pueden tener los hijos que querrían tener yo creo que vincular este déficit de natalidad a los retos que vamos a plantear es una cuestión una cuestión importante y la segunda el segundo dato que a mí me parece importante también tener en cuenta por lo que tiene de relación con muchos de los objetivos de desarrollo sostenible tiene que ver en principio y luego avanzar un poco más pero en principio con las situaciones de pobreza infantil las situaciones de pobreza en la infancia las situaciones de pobreza en las familias no dejan de crecer y es verdad o por lo menos han crecido de una manera muy importante han crecido de una manera muy importante en los últimos años y no solamente crecen las situaciones de pobreza infantil sino que además sigue siendo importante la diferencia entre las tasas de pobreza de las familias con hijos las tasas de pobreza de los niños y de las niñas porque la pobreza infantil no es otra cosa que la pobreza de las familias con hijos y con hijas pero no deja de crecer y es muy importante la brecha que hay entre las tasas de pobreza de las familias con hijos y las tasas de pobreza de las familias que no tienen hijos o que ya tienen hijos criados o del conjunto de la población yo creo que ese elemento es muy importante y lo asocio a los retos que a mi juicio tienen planteadas las políticas de infancia en Euskadi y yo creo que el reto fundamental y es uno de los que se plantean es el objetivo número 10 tiene que ver fundamentalmente con la desigualdad y tiene que ver con la desigualdad por una parte la desigualdad interna o fundamentalmente la desigualdad interna dentro del colectivo infantil yo creo que y lo hemos dicho en muchas ocasiones pero creo que hay un elemento al que no prestamos suficiente atención y que tiene que ver con lo que podemos entender como desventaja socioeducativa y tiene que ver también con una cuestión a la que cada vez se le presta más atención y que tiene que ver con el fenómeno de la herencia la herencia en el sentido de la capacidad que tienen las familias la capacidad que tienen los padres y las madres de invertir en el futuro de sus hijos y de sus hijas y cuando decimos invertir queremos decir en dotarles de capital cultural de capital educativo de capital relacional de capital económico de capital inmobiliario entonces ese fenómeno que tiene mucho que ver con una cuestión que cada vez nos preocupa más que es los frenos a la movilidad social ese elemento esa desigualdad la realidad que conocemos de que hay niños y que hay niñas que tienen un desarrollo socioeducativo cultural educativo académico mucho menor que otros mucho menor que se plantea ya desde la infancia una desigualdad en el acceso a esos capitales culturales y esos capitales educativos que ha sido siempre importante que toda la vida el haber nació en una familia o en otra ha dado unas oportunidades diferentes pero yo creo que tenemos que ser conscientes que en la sociedad en la economía del conocimiento con los requisitos y con las cualificaciones que exige una economía que ya no es una economía industrial no es una economía rícola obviamente ni siquiera es una economía de servicios los requisitos los requerimientos las exigencias de la sociedad del conocimiento son muy diferentes y es verdad que hoy los niños y las niñas a los que no dotemos de unas habilidades suficientes de unos conocimientos de unas cualificaciones que la escuela sola no puede dar que la escuela sola el fundamental problema y donde yo querría insistir es que esas situaciones de desventaja socioeducativa durante mucho tiempo la escuela el sistema educativo también la universidad era capaz en cierta manera de compensar esas desigualdades de alguna manera lo que la familia no era capaz de dar el sistema educativo en cierto modo era capaz de compensar y hacer que los jóvenes y las jóvenes salieran con unas cualificaciones relativamente suficientes para lo que el mercado podría esperar esa capacidad compensatoria de los sistemas educativos o de los sistemas de intervención es cada vez menor la desigualdad de partida de los niños y de las niñas en función de lo que sus familias pueden invertir en ellos yo creo que va a ser un fenómeno cada vez más importante cada vez más preocupante y cuando hablamos de pobreza infantil y María ha hablado de pobreza infantil es evidente que la pobreza infantil tiene un impacto en el presente en el corto plazo en el sentido que implica pobreza infantil condiciones de vida de alimentación de vestido de disfrute del ocio de oportunidades muy diferentes para los niños que tienen unos recursos suficientes y los que no los tienen pero implica además una pérdida de oportunidades una pérdida de inversión un desaprovechamiento de las capacidades que esos niños en un entorno además en el que vamos a necesitar una juventud con una serie de cualificaciones suficientes van a tener en el medio plazo entonces yo creo que la cuestión de la desigualdad de la pobreza infantil y en realidad de la desventaja socioeducativa que no es desprotección no es pobreza no es solamente falta de recursos académicos yo creo que es una cuestión importantísima a la que me parece que no se le presta la atención necesaria y en ese marco otro de los retos relativamente relacionado con esto que planteábamos tiene que ver con la necesidad de integrar o de tener en cuenta al mismo tiempo las políticas de familia y las políticas de infancia adolescencia y juventud y entender además de alguna manera que los problemas que comentábamos el déficit de natalidad los problemas que muchas personas tienen para tener los hijos que quisieran tener y los problemas de pobreza infantil muchas veces o en cierto modo o en gran medida responden a las mismas razones a los mismos factores yo creo que los determinantes principales de la situación de los niños y de las niñas es la situación de sus padres la situación de sus padres y de sus madres y desde ese punto de vista creo que sería necesario avanzar hacia un diseño de unas políticas que de alguna manera integren todo lo que tiene que ver con las políticas de familia las prestaciones económicas las políticas de conciliación con las políticas de parentalidad positiva con lo que tiene que ver con las políticas de infancia y adolescencia es verdad que los niños y las niñas tienen derecho a una serie de derechos como personas altruenas tienen derechos una serie de derechos pero creo que no se puede entender y por lo que decía antes la situación de los niños y de las niñas sin tener en cuenta sus familias y no se pueden tener en cuenta las políticas de infancia sin hacer al mismo tiempo políticas potentes de familia y otro de los retos fundamentales que un poco para desarrollar esta perspectiva de igualdad de oportunidades y de inversión en las familias en la infancia creo que tiene que ver también con el objetivo el último de los objetivos a los que hacía referencia María con el objetivo 17 tiene que ver con la capacidad de generar alianzas no solamente la capacidad de generar alianzas sino la capacidad de impulsar proyectos estratégicos relacionados con la infancia y la adolescencia o dicho de otra manera la posibilidad de convertir la inversión de las familias en la infancia en un proyecto estratégico de los territorios en el caso de Euskadi yo creo que hay que hablar del pacto vasco por las familias y por la infancia que firmaron todas las administraciones las tres diputaciones los ayuntamientos del gobierno vasco en el que la mayor parte de las cuestiones que planteamos aquí la mayor parte de las cuestiones que ha plantado María se recogían como un reto de las administraciones pero creo que ese pacto por las familias y por la infancia ha tenido de momento un desarrollo muy corto en el ámbito guipuzcuano hemos o se están desarrollando muchísimos proyectos estratégicos en el marco de la estrategia E-Torpis-Una-Eraikis por ejemplo pero en todos esos proyectos estratégicos de desarrollo de definición del futuro de Guipuzcoa yo creo que la apuesta por las familias y la apuesta por la infancia y la apuesta por la juventud pues juega un papel muy 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 relativo al contrario creo que y un poco vinculando a lo que decía María de la importancia de las herramientas y las estrategias locales municipales en este caso también territoriales creo que la inversión en las familias el cambio en las políticas de infancia debería ser objeto de una estrategia muchísimo más decidida muchísimo más ambiciosa por parte de todas las administraciones y en realidad creo que el cambio que deberíamos buscar que yo creo que es imprescindible buscar en Euskadi como el conjunto de España como los países del sur de Europa se caracteriza fundamentalmente por unas políticas sociales que apenas miran a las familias y que apenas miran a la infancia son políticas que están muy centradas en las personas adultas que están muy centradas en las personas mayores en las personas que han cotizado durante muchos años y las personas que han contribuido con sus cotizaciones al sistema durante muchos años pero dejan de lado tanto las políticas sociales como el mercado de trabajo como el mercado de la vivienda tiene muy poco en cuenta los intereses y las necesidades de las personas jóvenes y de los niños y de las niñas yo creo que hay que ser consciente también que en términos de gasto de gasto social en Cusco y en Euskadi gastan cantidades muy parecidas a lo que gastan otros países en el conjunto de las políticas de protección social pero gastan muchísimo menos no llega ni a la mitad lo que gastamos por ejemplo en Guipúzcoa en políticas de familia en políticas de infancia en prestaciones económicas en servicios de atención directa para niños y para niñas no llega ni a la mitad si nos comparamos con lo que se gasta en Francia con lo que se gasta en Bélgica con lo que se gasta en el Reino Unido con lo que se gasta en cualquier país del centro y el norte de Europa y creo que en realidad el reto principal es dar un cambio importantísimo a las políticas sociales para que estén mucho más orientadas a la inversión social para que sean mucho más preventivas estén más orientadas a preparar y no tanto a reparar como nos dice ese enfoque de la inversión social tenemos que hacer políticas que preparen y no solo que reparen pero en los países como Euskadi o como territorios como Guipúzcoa seguimos haciendo unas políticas que están muy orientadas a la reparación y que siguen mirando muy poco y mucho menos de lo necesario y por eso tenemos esos problemas de pobreza infantil y esos problemas de déficit de natalidad y en ese cambio y ya termino en ese cambio de orientación o esa estrategia mucho más decidida de inversión en la infancia yo creo que había sobre todo tres ejes algunos de ellos o en realidad los tres los ha comentado María pero yo destacaría fundamentalmente tres ejes donde creo que es necesario insistir uno es el de las prestaciones económicas no solo las prestaciones económicas por confiliación sobre todo el de las prestaciones económicas por crianza prácticamente todos los países de nuestro entorno todos los países de Europa tienen prestaciones económicas a veces universales a veces focalizadas pero prestaciones universales para apoyar a la crianza por el hecho de haber tenido hijos e hijas en Euskadi las prestaciones que tenemos en ese sentido son mayores que las que existen en otras comunidades pero están todavía muy poco desarrolladas están diseñadas además de una manera muy regresiva muy poco protectora se han hecho algunos cambios por ejemplo en la RGI etcétera pero creo que el dinero importa como dicen los ingleses el dinero importa en cuanto al bienestar de las personas y en cuanto al bienestar de los niños y de las niñas y yo creo que desarrollar una política de protección económica y de apoyo a la crianza a través de prestaciones económicas o mejorando el sistema de deducciones fiscales es un elemento muy importante el segundo eje que a mí me parece que es necesario impulsar lo ha comentado María es teniendo en cuenta lo que decíamos antes de la capacidad compensatoria de los sistemas educativos es impulsar muy decididamente y en Euskadi se están dando pasos adelante importante pero creo que habría que dar todavía más pasos esto lo que tiene que ver con la atención de 0 a 3 porque todos los expertos nos dicen que la inversión que se hace en la educación en educación de calidad en esos mil primeros días de vida en esos tres primeros años de vida que los niños y las niñas tienen un impacto importantísimo desde el punto de vista de la igualdad desde el punto de vista de la equidad y no solamente la atención de 0 a 3 creo que tenemos un sistema educativo que tiene problemas graves de inequidad educativa de segregación creo que cambiar las capacidades que el sistema educativo tiene para compensar las desigualdades de partida es un reto fundamental también se está hablando de una ley básica de educación y yo creo que esta cuestión de compensar las desigualdades debería ser uno de los elementos fundamentales uno de los retos fundamentales de esa nueva ley y el tercer reto que yo apuntaría y con esto termino creo que debería ser también el de ser capaces de generar en el nivel local en el nivel territorial estrategias muy amplias de inversión y de refuerzo de todo lo que tiene que ver con los equipamientos culturales con los equipamientos deportivos los servicios los programas de intervención socioeducativa de ocio y tiempo libre creo que en un contexto además en el que el acceso al ocio el acceso a la cultura se ha ido mercantilizando con el tiempo yo creo que recuperar la capacidad de la comunidad para ofrecer alternativas de ocio educativo que compensen esas experiencias esos aprendizajes esas interacciones que muchas veces las personas o los niños y las niñas que tienen menos recursos no pueden tener yo creo que recuperar pero de una manera decidida intensa estratégica todo ese trabajo de promoción de la infancia y de ocio educativo y de trabajo en el ámbito cultural deportivo etcétera con esa idea fundamental de compensar las desigualdades que sufren muchos niños y muchas niñas yo creo que es un reto fundamental que deberíamos contemplar como digo de una manera estratégica de desigualdades Gracias por ver el video.